Uy, esta saga, esta saga, tantas alegrías y penas y frustraciones con esta saga, boven. A Light in the Flame. Les hice un resumen, recapitulación y reseña de este libro, está completo en el canal, lo pueden ir a ver. Segundo libro de la precuela, me encantó, me gustó muchísimo. Tampoco fue un 5 estrellas, pero sí también fue un 4,9 probablemente. Es que ya yo estoy enamoradísima de esta saga Inictos y Cera. Y al principio yo decía así como, ay, más de lo mismo, no, que yo me quedo con la de From Blood and Nuts. Pero después que la cagó de esa manera la Jenny con From Blood and Nuts en el último libro que sacó, dije no, es que ya. Pero también de todo corazón que no me arruinen tan bien esta precuela porque me está gustando mucho y estoy así, así de abandonar la saga principal.